Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6846 para este martes 3 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, 8, 9, 4, 7, verifiquemos, ganadores, el número es 8, 9, 4, 7. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. A nuestros ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz día.